La correlación entre la transición del impulso del corazón y el electrocardiograma y hay que recordar que, como hacen otros videos, que D1 está a 0 grados, D2 está a 60 grados, ABF está a 90 grados, D3 está a 120 grados, ABL está a menos 30 grados, ABR está a menos 150 grados, y D1 es ortogonal con ABF porque forma 90 grados, ABL es ortogonal con D2 porque forma 90 grados, y ABR es ortogonal con D3 porque forma 90 grados, y el nodo de Kitty Black despolariza a las células que están junto a E, y estas células despolarizan al nodo de Shoktawara, o en todo auriculo ventricular, pero ahí hay un retraso que es el PR, que tiene que estar en 3.12 segundos y 0.20 segundos, y aquí hay un poco de tejido fibroso en donde no puede pasar la despolarización, y separan las aurículas de los ventrículos, y hay un camino en donde pasa la despolarización, y luego se despolariza el artigis, pero el artigis tiene 12 ramas, que es la izquierda y la derecha, y primero se despolariza la derecha, y esta es la Q de ABL, y las extremidades están alrededor del corazón, y las precordiales están transversal, y aquí está B1, aquí está B2, aquí está B3, aquí está B4, aquí está B5, y aquí está B6, y B6 se parece a ABL, porque las dos están aquí, y entonces las dos van a tener una Q chiquita, y la Q no se puede pasar de .1 milivolt, y de .04 segundos, y luego se despolarizan las fibras de Purkinje, y luego las fibras de Purkinje despolarizan los neocitos de los ventrículos, y la despolarización se pasa por un ESGAP.